Siempre viva la noche, somos los chinos de verdad, por todo el mundo, para demostrar que somos los chinos de verdad. Y también un gran saludo para el director técnico de la Fédération Royal Marocain de la Fútbol, y yo voy a hablar de M. Nassal Largat, que está con nosotros. Es un honor para mostrar a todo el mundo que es oficial, que es un match muy oficial con los arbitros de la Fédération Royal Marocain de la Fútbol, que vienen a decir a todo el mundo que es un match excepcional, es una gala muy especial, una gala sportiva, una gala que no es la joie que puede organizar esta gala.